El otro tema que quería ver es un poco lo que ha habido este fin de semana con la fragmentación política, ¿no? El sábado un acto del presidente por un lado, de Máximo Kirchner por el otro, anticipándose al primero de mayo, ayer movimientos sociales en apoyo a Alberto Fernández, el movimiento Evita y otros en apoyo a Alberto Fernández, la manifestación típica de la izquierda con críticas muy fuertes a todos, digamos, incluido el gobierno nacional. Pero fíjense, Máximo Kirchner, cuando vuelve a hablar del ministro de Economía Martín Guzmán y vuelve a acentuar la interna en el oficialismo. Se trata de enfrentamientos porque sí. Entonces a uno le llama la atención, que a mí me llama poderosamente la atención y lo digo con toda la buena voluntad del mundo porque lo escucho que lo dicen en los medios. ¿Cómo que nuestro ministro de Economía Martín Guzmán dice que él hace su trabajo pero que no se involucra en estas disputas de poder? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que está planteando es esto que yo decía anteriormente. Lo que dice el kirchnerismo hoy es, Alberto Fernández y Guzmán no quieren disputar, enfrentar al poder económico, al establecimiento económico, quieren seducirlo. Guzmán creo que estaba hablando de la disputa de poder interna del oficialismo. Y también salió muy fuerte Ebe Bonafini, que traduce un poco obviamente la palabra directamente de Cristina, planteando que tanto Alberto Fernández como Guzmán son mentirosos. Tenemos a este ministro, ministro de Economía, que parece más ministro de los yanquis que de nosotros, que no sabemos qué carajo hace yendo, viajando y viniendo, qué arregla, nos mienten el presidente y él. Los dos nos mienten. No se están poniendo la soga en el cogote y va a aumentar todo y nos vamos a traer sueldo para vivir. Acuérdense lo que les digo, nos va mal, nos va mal. Si ahora, por suerte, por suerte, tenemos esta presidenta que la queremos presidenta para siempre, Vitalicia, a nuestra querida Cristina, ella aunque sea lo que sea va a ser presidenta siempre en nuestro corazón. Claro, al margen, es obvio que un sector del kirchnerismo está viendo que Cristina cada vez tiene más chance de ser presidenta en el corazón de ese mismo sector, porque se va checando la base electoral, ahora ya no estamos hablando de la disputa, de un balotage o lo que fuera. Y la propia Cristina ha dejado trascender esa idea de si, ahora vamos a hablar con Pablo Vinocur, si el kirchnerismo va el año que viene a defender la provincia de Buenos Aires, donde no hay balotage y ver si tienen la posibilidad de retener la provincia, adelantando la elección en la provincia de Buenos Aires, ando por perdida la elección nacional, es decir, despegándose totalmente de la suerte de Alberto Fernández, cosa que ya están queriendo hacer desde el punto de vista del discurso. Ahora, digo, estas peleas en medio de lo que estamos viviendo de la aceleración inflacionaria y el mal humor social, ¿no profundizan el problema y son de alguna manera el principal activo que hace crecer a alguien como Milley con un discurso muy duro respecto a la casta? Digamos, la casta está en una realidad paralela que no está viendo la realidad económica y social. Sí, absolutamente, yo creo que hay una crisis, además de una crisis política y de liderazgo, una crisis de consenso. O sea, las grandes coaliciones que animan la escena argentina no se pueden poner de acuerdo. Y no es solo el oficialismo, ¿no? Conocimos declaraciones morales la semana pasada que decía no tenemos un consenso respecto a un programa económico. Hay una crisis de consenso. Pero dejame poner un comentario para entender esto también de los planteos hacia Guzmán. Interesante la analogía histórica porque en 1968 a Pedro Perón, estando en el exilio, se le muere su delegado personal, Jerónimo Remorino. Y él elige a un dirigente del PJ Pampiano, Jorge Daniel Paladino, y le encarga que inicie conversaciones con las autoridades militares para ver si se podía encauzar el retorno a la democracia. Bueno, esa gestión de Paladino fue mejorando en cuanto a su objetivo, sobre todo cuando llega el anuncio al poder. El problema es que se llevaba también con las autoridades militares que empezó a recoger la crítica de los sectores de izquierda del peronismo que cuestionaban a Paladino como interlocutor, al punto que Alicia Aguren, la viuda de John William Cook, llega a decir bueno, no, Paladini no es el delegado de Perón ante Lanuse, es el delegado de Lanuse ante Perón. Bueno, hoy Martín Guzmán es el Jorge Daniel Paladino de esta época. Hay un planteo respecto a decir Guzmán. Hoy es cuando dicen no podemos estar conducidos por un ministro de Economía o estamos rehenes del ministro de Economía, están diciendo hoy el ministro de Economía es el que transmite los reclamos del FMI en vez de estar disputando un programa económico como el FMI. Lo acaba de decir Guzmán, el ministro del Fondo Monetario y no el ministro de Argentina. Sumo parado un segundito, ahora vamos con eso. Pablo, decime, este fin de semana en los actos, ahí veíamos mucha gente en la 9 de julio, contame en términos de convocatoria cuáles fueron los principales actos, este la 9 de julio. Sí, la 9 de julio fue de los movimientos sociales, yo te diría oficialistas y pro Alberto, aunque habría que ponerlo en un matiz, porque lo que convocó fue la UTEP, que congrega los distintos movimientos sociales del Frente de Todos y también dentro de los que estaban en la convocatoria estaba Juan Grabois, que sabemos que es muy crítico de Alberto Fernández, pero de todos modos este fue un acto de unidad donde se vio al movimiento Evita, a barrios de pie. El apoyo de Alberto Fernández. El apoyo de Alberto Fernández, con este matiz que te digo, hubo una declaración de la línea de Juan Grabois apoyando a Alberto Fernández, pero por lo menos se presentó de esa manera el acto y unos días antes hubo unas palabras de Alberto Fernández, especialmente a los movimientos sociales oficialistas, que les pidió ahora en este momento más ayuda que nunca. Esto fue 9 de julio y avenida de mayo, a metros del Ministerio de Desarrollo Social. Eso fue ayer. Ayer, una marcha oficialista, fundamentalmente albertista, pero con este componente que te estoy planteando. Bueno, también, si está el movimiento Evita, es Alberto Fernández. Es Alberto Fernández. Porque Cristina no solamente odia al movimiento Evita, los considera traidores, los considera que son parte de los que negociaban en su momento del macrismo, que ahora están en los dos lados del mostrador, que se dan los planes y los reciben del otro lado. Pero basta leer lo que escribe Horacio Verbisky del movimiento Evita y del chino Navarro y de Pérsico para entender cuál es el sentimiento de Cristina respecto al movimiento Evita. Exactamente. Si esto fue ayer del movimiento Evita, es en apoyo de Alberto Fernández. Sí. Obviamente, lo que está diciendo, y yo vi algunos de los discursos, lo que transmiten ahí es, tenemos que estar unidos, no tenemos que hacerle el juego al macrismo, no puede ser que las diferencias personales, y del otro lado, a los gritos, Máximo Kirchner, Cristina le dice, ¿qué diferencias personales? Estamos hablando del rumbo del gobierno, de una cuestión profunda de orientación. Acá no hay diferencias personales. Alberto Fernández trata de traducir en lo público que todo esto tiene que ver con diferencias personales. Que Cristina es así y por eso no se hablan, que quiere controlar todo y demás. Hay un cuestionamiento de fondo respecto a la orientación del gobierno. Nosotros decimos, pónganse de acuerdo rápido, porque si no la crisis se agrava. Bueno, del otro lado, en Plaza de Mayo hubo otra manifestación donde estuvo el movimiento de unidad piquetero, estuvieron las agrupaciones de izquierda, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Esto traducido es Polo Obrero, la otra línea de barrios de pie, el MST, el Frente de Izquierda, donde hablaron diputados nacionales de la izquierda también. Y este fue un acto directamente, absolutamente contrario al gobierno, por el Día del Trabajador también, contrario al gobierno pidiendo fuera del FMI, basta el pacto con el FMI, ese fue uno de los eslóganes. Y vuelvo a esta figura de Juan Grabois, que hace dos, tres semanas había estado en una manifestación, pasando, estuvo en una foto nada más, con el Polo Obrero, con los que ayer estaban en Plaza de Mayo. Y el sábado fueron los dos actos, el de Máximo Kirchner. Sí, hubo uno de Máximo Kirchner, que fue embaradero en el marco de un congreso de los sindicatos vinculados al PJ bonaerense, donde se hizo esa manifestación que acabamos de ver de Máximo Kirchner, pidiéndole a Guzmán que se enfrente a los empresarios. Y paralelamente hubo un acto más chiquito, más tranquilo, de Alberto Fernández, que fue en San Vicente, en un acto de gestión, básicamente, donde también hizo unas palabras para los trabajadores. Porque el gran ausente de la jornada de ayer, del Día del Trabajador, incluyendo el domingo y el sábado también, porque esto pasó todo el fin de semana, fue la CGT oficial, la de Héctor Darder, la de Carlos Acuña, la de Los Gordos, que dijeron, no es un momento para actos. Y no estuvieron, ni de un lado, ni del otro. ¡Gracias! ¡Gracias!